En este sencillo pero memorable acto vamos a hacer el corte de cinta de lo que es la reinauguración del nuevo set de la cancha de fútbol 5 del Complejo Club Atlético Argentino que va a ser para que disfruten todos los socios, desde los más chiquitos hasta los más grandes, los más de 900 socios deportistas que cuenta el club así que bueno, gracias a la presencia de todos, al cura parro como José Bota que va a proceder a la bendición de lo que es el césped así que le invitamos por favor que se acerque que tu bendición te sienta sobre este local para que en él el hombre realice sus actividades con un corazón agradecido al Señor de modo que te pueda alabar eternamente, por Cristo nuestro Señor Esta es una obra más que el club pone a servicio del asociado y de la comunidad y es una forma de contener a los chicos así que simplemente que lo disfruten todos los chicos, todos los asociados yo estoy muy joven yo también no a disfrutar con el corazón gracias a estos dos pequeñines me van a ayudar Señor a hacer el corte de cinta muy fuerte este aplauso invitamos a todos a que entren a la cancha y disfruten el nuevo césped de 50 centímetros de piscos con una cobertura de caucho para disfrutar y las chicas de la Asociación Mundial de Turismo le van a hacer el rega de un obsequio a todos los niños que están presentes gracias ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino, argentino, argentino!